Estos son los panteones más bonitos de México para visitar este Día de Muertos en 2023. Desde el corazón de la Ciudad de México hasta las empedradas calles de Querétaro, cada panteón ofrece una ventana profunda hacia la historia, la arquitectura y la cultura del país. El Panteón de Dolores. Situado cerca del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, este camposanto alberga la Rotonda de las Personas Ilustres. Museo Panteón de San Fernando. Aquí podrás descubrir arte funerario y descansar en paz junto al presidente Benito Juárez y su esposa. Panteón de Belén. Ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara, este antiguo cementerio es un punto turístico que narra historias en sus recorridos nocturnos. Panteón de los Querétanos Ilustres. En el Bajío Querétaro destaca con su primer panteón civil de 1847. Museo Panteón de Dolores en Jerez, Zacatecas. Este panteón es un verdadero tesoro zacatecano.